Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. No, pues si no se nos olvidan los más inteligentes en la escuela, tampoco se olvidan los más burros. Se convierten en inolvidables. La maestra más linda, la más buena. La más buena del verbo. Bueno, del que quieras. También no se olvida la maestra Patti. Cosas tan bellas. Quinto año de primaria y el niño enamorado. Pues sí, pues para mí, ¿para qué te digo? La verdad, la Patti, no te olvido, Patti, no te olvido. Ahorita Patti tiene más de 70 años, pero quiero que sepas que... Patti, pues inolvidable, inolvidable la Patti. No, mi maestra Patti, algún día te platicaré de ella. Algún día me lo va a decir. Bueno, tampoco me voy a amartar la... Esa por canija. No se te olvida el médico que te atendió muy bien y el que te atendió muy mal. No se te olvida el vecino que es agradable y el que es muy desagradable. No se te olvida el mejor jefe y el peor jefe que has tenido. La compañera más linda y la más infeliz de todas. ¿De quién te acordaste? Tú que vas tan seria en tu automóvil. También sabes quién se convierte inolvidable, Joel. ¿Quién doctora? La gente que te da un consejo en el momento adecuado. Que estás viviendo algo tremendo y él o ella con toda tranquilidad te dice, Mira, ¿me lo platicas con el afán de que te diga qué haga o qué haría yo? O nada más con el afán de desahogarte. No, no, quiero que me digas qué haría. Ah, bueno, pues yo lo que haría en tu lugar es esto y esto y esto. Mira, yo no hablaría con él ahorita porque no es momento. Mira, yo le diría nada más tres cosas. Le diría, oye, mira, vamos a manejar la fiesta en paz, trabajamos juntos. Esas personas cambian vidas. Acuérdate de esta frase que no es mía, que dice, amo como eres, pero también amo quien soy cuando estoy contigo. ¡Ay, qué romántico ando! Ahorita volvemos. Esto es por el placer de vivir. ¿Quieres participar en el programa? Dime, quiero platicar contigo. Más 52 81 28 6 10 170. De cualquier parte de aquí de los Estados Unidos y además es el mismo número de Pregúntale a César. También puedes dejarme una nota de voz para que me preguntes lo que quieras y aquí te contesto. Además, la maruja anda viendo a ver qué. ¿Qué escribes en Facebook? ¿Qué me escribes? La maruja lo lee todo. Ahorita volvemos. Estás en el placer de vivir de costa a costa a través de Univision Radio y afiliadas aquí en los Estados Unidos. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Una persona también se hace inolvidable por las anécdotas que platica en las reuniones. Claro, la gente que hace reír. A ver, tú eres de esas mujeres y esos hombres que hacen reír a la gente cuando estás en una reunión. Pero sanamente. Bueno, aunque no sea sanamente, también trasciendes y te quedas en la mente de mucha gente. Por la manera, oye, qué agradable, los tenía atacados de risa. También trasciende a la que estuvo con su carota toda la noche porque estaba peleada con el novio o con el marido. Y estuvo enojada y se le notaba que estaba emperrada. Y se nota que venía emperrada desde que llegó. No, y no nos aventó el zarpazo nada más porque Dios es muy grande. Oye, y también se nota y también trasciende, ¿sabes quién? Y no se olvida la gente que cocina muy rico. Oye, qué cosa de lasaña, qué paella tan rica. Y aparte, él la hizo. O ella la hizo. Trasciende quien huele muy rico. César Rosario. Gracias. Es inolvidable que te digan, oye, qué rico hueles. Bueno, ¿quieres que te dure la loción? Primero, ponte crema. Póngase cremita, hidrátese la piel, espérese un rato y luego se pone la loción. Bueno, es una técnica que me hace que me dure la loción todo el santo día. ¿La gente cree que me pongo la loción a cada rato? No. No, señores, me la pongo en la mañana. Y sí dura. Y me la pongo antes de una conferencia también. A ver, la gente que huele rico y quien huele a sobaco. Aquel que huele a ovo. No, no voy a decir. Ya preguntaron. Eso me lo dijo mi hijo y caí bien. ¡Ay, no! Sí, oye, ¿qué es? Pues, ovo. ¿Qué es? No. No lo puedo decir. No, la gente que huele horrible. La gente que también, también trasciende y no, se convierte inolvidable. Personas inolvidables. Yo le voy a preguntar a Pau, que está en la línea, que quiere platicar conmigo. ¿Qué hace ella para ser inolvidable? Pau, platícame, Pau. ¿Qué haces tú para ser una persona inolvidable? Te saludo con gusto. Hola, Doc. ¿Cómo estás? Pues, simple, muy bien, Doc. Muchas gracias. Me encanta que me digas que quieres participar en el programa, Pau. Me encanta, estoy fascinada, Doc. Y el fascinado soy yo. Y ya me fascinaste y ya eres inolvidable. ¿Qué haces para ser inolvidable, Pau? Pues, yo pienso que hasta con un simple gesto inesperado. Y también cuando, sin alguna intención más allá, estás en las buenas y en las malas. Exacto. Cuando todo lo haces de corazón y de voluntad, de buena fe. Estoy de acuerdo con la Pau. Oye, el gesto inesperado puede ser un WhatsApp. ¿Cómo sigue tu mamá? Oye. Sí, hasta eso, algo mínimo. Oye, ¿cómo le fue a tu niña en el concurso de baile? Oye, que tienes COVID. Oye, si se te ofrece algo, cuenta conmigo. Son cosas inolvidables esos gestos. De acuerdo, totalmente. Oye, y se diga los cumpleaños. ¿Y tú te acuerdas de los cumpleaños de tus mejores amigos? Sí. Oye, si no, recurro a Facebook mínimo para que no se me olvide, Doc. ¿Cuánta gente no lo hace? Pues sí, pero los que tienen Facebook así personal no batallan. Pero quienes tenemos fanpage no nos avisan los cumpleaños de todos. Ah, caray. No, yo no puedo. Imagínate que me avisen los cumpleaños de toda la gente. Gracias a Dios. Bueno, entonces, que alguien le apoye, Doc. La verdad, me apoya mi esposa con eso. Cuando cumpleaños salen importante, ella me avisa. Oye, te recuerdo que hoy cumpleaños tal. Me manda un WhatsApp. Oye, te recuerdo que hoy es el cumpleaños de Hacive. No te vayas a olvidar. Y la verdad es que ese es un detalle que nunca se olvida, Pau. ¿Quién se acuerda de tu cumpleaños? Te conviertes en inolvidable. Así es, de acuerdo. Casada, soltera, viuda, divorciada, dejada o abandonada. ¿Casada? Felizmente casada, Pau. Ya nada más hacen silencio. Oye, ya nada más se quedan calladas. Oye, el silencio otorga, Pau. No sabes. No, mire, la verdad es que sí, porque no me arrepiento. No te arrepientes, pero felizmente casada. Sí. Ay, que sí tan aguado, Pau. Está bien, el color de rosa. Es que, oye, ¿estás de acuerdo que no existe la relación perfecta, verdad? Claro. Pues oye, a veces queremos que el hombre o la mujer sea perfecta. Oye, pues no, hay altas y bajas. Exacto. Altas y bajas. Pero eres... Nadie es más perfecto. Pero eres feliz, Pau, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, lo. Me da mucho gusto. Y yo soy muy feliz de que hoy hayas participado en el programa, Pau. Yo más, Doc. Muchas gracias. Te saludo con todo, mi cariño, Pau. Pau, gracias por estar en el placer de vivir. Gracias. Y gracias a ti que nos escuchas en tantos lugares. Soy inolvidable porque yo hago que mi pareja... Fíjate lo que me está escribiendo esta niña que se llama... Se llama... ¿Qué es? Santíez. Se apellida Santíez. Y se llama... No, no. Bueno, mejor el nombre no lo digo. Hago que mi pareja me extrañe. Y hay una forma muy práctica, doctor. Díselo a tu público. Para que una pareja te extrañe es que los últimos minutos que lo veas lo hagas sentir importante. Y yo lo hago sentir importante. Con una frase como... Qué bien te ves hoy. Hoy te va a ir muy bien. Me encanta cómo te ríes. Te soñé anoche. Siempre le digo algo para que me recuerde todo el día. Y llevamos 32 años de casado. ¡Sas, culebra! ¡Una pausa! Ahorita volvemos. ¡Esto es el placer! No, ese no es desgraciado. Al contrario, si esa lo trae, pero lo trae enamorado. Ahorita vengo. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. A mí me encanta este segmento SOS, tu piel llama. La piel, el órgano más grande del cuerpo, grita. Y grita de muchas formas. No me atiendes. Traes broncas emocionales. Se nota que no te dan cariño, amor, reconocimiento. Se nota que te están dando de más ofensas. La piel lo expresa. El brillo. La textura. Los granos. La, bueno, no sé, la rosácea. Viera la cantidad de pacientes que atiende en su consultorio mi dermatóloga, porque es la que me atiende a mí. Para quien me ha preguntado, ella es la que me atiende a mí. Y la cantidad de gente que atiende a distancia. Porque ahora con el COVID se dio cuenta que, pues oye, me urge ver la doctora. Pues sí, pero yo no puedo ver a nadie ahorita. Entonces se ponía a verlos en vivo en el celular. Y decía esto, esto, te voy a mandar esta crema. O ve y en tu ciudad búscame esto. Mira, ponte esa vila, pero ponte la silla así. Son tantos los remedios. Bienvenida, Liz Carbone. Gracias por estar aquí. Gracias. Ciento trece años para nada. Oye, Liz, es que... Oye, tú no envejeces. Oye, gracias, César, por la flor. Sí, es lo que te pones y es el protector solar. Ah, principalmente. Sabes que es la base de todos los cuidados de la piel. El protector solar. Sin duda ninguna. ¿Por qué dices SOS tu piel llama? ¿Qué es lo primero que hay que tener en mente? A ver. ¿Sabes qué, César? Yo pensé en SOS tu piel llama porque muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos envejeciendo. Y otras veces sí lo podemos notar, pero no sabemos qué debemos de hacer. Entonces, esta pandemia nos ha enseñado que vivir dentro de nuestro hogar o estar en la oficina en casa o estar dentro de un lugar de cuatro paredes que nunca imaginamos, la piel manifiesta todas nuestras emociones y manifiesta todas las cosas que no podemos gritar. Entonces, nos vemos desvitalizados o hay gente que se ha envejecido aceleradamente. O sea, vamos a envejecer todos. Vamos a ser claros. Así es. Pero hay niveles. Exacto. O sea, la piel envejece rápido si no te pones protector y si no usas alguna crema o producto en la noche o en el día que tú me has recomendado y me has dicho, César, te dije, ¿qué te dije yo? Yo no soy de cremas. No, pues no se trata, me dice, no se trata de que seas o no seas. Estás en la tele, estás en la radio. Oye, ¿quieres envejecer más rápido o te pongas nada? No, los cuidados personales, César, son básicos, son esos. No porque la gente diga, es que yo soy niño, yo soy niña, yo soy mujer, yo soy hombre. No, desde pequeños tenemos que tener una cultura del crecimiento y el cambio de la piel. La señora solamente, en consultas que me han hecho a distancia inclusive, con niños en mano, de que yo no veo pediatría, son temas pediátricos, pero los mismos niños con el estrés de tener las clases en línea, se han manifestado con dermatitis y con problemas que los niños nunca habían tenido. Entonces, ¿de ahí qué parte? Las emociones. Porque un niño, tú sabes que son muy fáciles para conectarse, pero muy difíciles cuando están encerraditos para poder explicar sus emociones. Sí. ¿Cómo lo explicas? A veces no quieren, no, no, ni a tirabuzón te dicen a veces las cosas. Exacto. ¿Problemas que se pueden consultar a distancia? ¿Acné? A distancia. Acné a distancia. Para la gente que me escuche en los Estados Unidos, en otros países, ¿puedes consultar acné a distancia? Efectivamente. Y es curable, porque yo tengo gente que toda la vida ha tenido espinillas y que dices, oye, y le quedaron los pozos, pero sí sé. Mira, vamos a ser muy claros con los temas de acné. Normalmente en la edad de la pubertad es una condición natural del ser humano, alguno que otro brote, pero. Pero acuérdate que me acaba de brotar el día que fui contigo. Mi brote de juventud. Qué bonito se siente. Pero yo nada emocionado. Yo también. Dije, no me lo quites, no me lo quites, te dije, déjamelo. O sea, es normal. Es normal, pero hay casos que evidentemente requieren de una atención profesional. Acné, ¿qué otro problema se puede curar a distancia? Las terribles y famosísimas manchas. Las manchas que dicen que son del sol y no todas son solares. No, todas son diferentes. Así como los seres humanos somos todos diferentes. Siempre en mis pláticas, siempre les he tratado de decir, el cuidado personal es que tú desde que empiezas a ver algo que no es normal dentro de tu piel, no lo dejes crecer. Atención oportuna. A distancia, las cicatrices. Las cicatrices también se pueden trabajar. Hay que detectar qué tipo de cicatrización tiene ese paciente, pero sí se pueden mejorar y tratar. Y disminuir, ¿qué más? Fíjate que también hay un tema que es la piel desvitalizada, el envejecimiento prematuro o el envejecimiento cutáneo. Yo creo que uno de los, y eso lo sabes tú mejor que yo, uno de los más grandes miedos del ser humano es a morir, pero el otro es a envejecer. Entonces, nadie queremos envejecer o queremos que el tiempo no pase, que se detenga el reloj, pero esa aceleración de oxidación depende de ti. Y los antioxidantes que tomas que también te recomienda, te dice, oye, pues allá hay antioxidantes, el omega 5 que es buenísimo, el omega 3, el omega 4. Hay tantas cosas que podrías tomar ahorita para evitar los estragos de los radicales libres. Y otra cosa también, hay un bloqueador en España que está maravilloso, que son unas cápsulas antioxidantes. Desgraciadamente, la cultura en Europa, al resto de Latinoamérica. Saludos España, pero también está aquí ese bloqueador o no. Mira, te voy a decir una cosa, la gente en las plataformas internacionales lo puede conseguir. Ah, güey. O sea que sí les puedo asesorar. Hay muchos tips incansablemente que podemos trabajar. A ver, les va a contestar a todo el mundo. La encuentras en Facebook, Liz Carbone Dermacare. Así es. Dermacare. En Instagram y en Facebook. Liz Carbone Dermacare. Síganla, pregúntenle lo que quieran y se compromete. ¿Sabes lo que acabas de decir? Déjame decirte algo. Gracias César y gracias a tu auditorio, porque ahora más que nunca el cuidado personal o el self-care es lo más importante. Self-care. Entonces, gracias por dejarnos estar para ustedes, porque es un privilegio poder ayudar. ¿Qué jabón usar para lavarte la cara? ¿Cuál no usar? Porque hay gente, no hombre, cualquier jabón. No señor. No. Te agrietas. Bueno, Dermacare, Liz Carbone, Liz con Z Carbone Dermacare en Facebook o en Instagram y ella se compromete a contestar todas sus preguntas. Verte bien es sentirte bien. ¡Sas! Su frase matona. Una pausa, volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Hola, doctor. Mi nombre es Alma Rubio. Yo vivo en Carolina del Sur, Greenville, Carolina del Sur. Le mando un abrazo y un beso desde acá. Hola, doctor César Lozano. Saluditos desde Gilroy, California. Como siempre, me encanta escuchar su programa y escuchar la buena vibra que tienen. Buenas tardes, doctor César Lozano. Mi nombre es Nora. Yo la escucho de Portland, Oregon. Gracias a mi gente en California, Carolina del Sur, Portland, Oregon. Me encanta escuchar sus voces aquí en El Placer de Vivir. Qué bonito, eh. Gracias. Vamos con pregunta de la César. Una segunda opinión, ah, como ayuda. Oye, pues, ¿qué crees que esta mujer fue? Iba a terapia de pareja. Y luego le dijo el terapeuta, ya no venga usted. Y de repente llegó solo el marido. Y le dijo el marido, ya me dijo el terapeuta que vamos a dormir en camas separadas, en cuartos separados. Y ella dice, pero ¿por qué? Qué bonito consejo. No, no, no. Mira. A ver, escucha, escucha, escucha. Hola, don César Lozano. Es un gusto saludarlo. Le saludo desde California, país de California. Tengo muchos problemas con mi esposo. Quería pedirle un consejo. Actualmente estábamos en terapia de pareja. Y de un momento a otro me sacaron a mí de la terapia. Este, yo ya tengo tiempo que no he tenido terapia con él. Pero supuestamente ahora su terapista le recomendó dormir separado. Tenemos casi tres meses durmiendo separados. Y quería saber si eso es lo normal. Realmente siento que solamente ahora me gusta para tener relaciones y nada más. A ver, yo pediría una segunda opinión o pediría cita con el terapeuta. ¿Me puede aclarar a ver por qué usted me le pidió y le sugirió a mi marido que se fuera a dormir a otro cuarto? A ver, ¿qué hay? ¿Tienes el derecho a la réplica, mamita? ¿Tiene usted el derecho a la duda? A ver, ¿por qué le pidió que se fuera a otro cuarto? Y que, bueno, la visita para visita conyugal. O sea, llega a su casa, a su cuarto, toca, me hace oír el toquidito. No, no, conyugal, conyugal. Así, mira. Bueno, ya vine. A ver, vamos a... A platicar. A platicar un ratito. Y luego, bueno, ya me voy a mi cuarto. A ver, que te diga por qué. Y se va. Bueno, que te diga por qué. Tienes derecho a saberlo. Claro. Ahora, ¿roncas mucho, reina? ¿Ronca el mucho y tú te has quejado? No sé, no me dices las razones. Y tienes derecho a saberlo. Y ya nos vamos. Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir de costa a costa aquí en los Estados Unidos. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que dondequiera que estés bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Oye, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ahora, inscríbete a gente que cambia vidas. Mi nuevo seminario, ahorita te puedes inscribir. Mando un correo a tallerenlinea.com y te van a contestar luego. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo.